Hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de más de Política Estilo con Navi Quiroa. Recuerden, si no se han suscrito, por favor, háganle clic al botón de suscripción. No se olviden de hacerle clic también al botón de la campanita para así ser notificados cuando subamos otro video a su correo electrónico. El día de hoy tenemos un review, una reseña bastante corta, sobre una fragancia que es muy buena. Algunos piensan que es una fragancia tal vez genérica. Es una fragancia que es bastante versátil, tal vez por lo genérico. Estamos hablando de Vince Camuto, hombre. Esta es una presentación de media onza que compré en un pequeño set con desodorante y a crema de aceitar. Como pueden ver, esta es una fragancia que es bastante transparente, por lo cual quiere decir que es una fragancia bastante fresca. Esta fragancia es nada más y nada menos la creación de un gran perfumista. Su nombre es el perfumista Harry Fremont, que no es nada más y nada menos el creador de una fragancia muy popular de los años noventas, CK-1 de Calvin Klein. También el perfumista es responsable de la línea privada de Hermedegildo Cegna, de esa preciosidad que ustedes algunos ya deben de conocer, a Javanese Patchouli, que es increíble. El perfumista de esas fragancias es el que hizo esta fragancia que salió en el 2012. Esta es una fragancia que si la pudieran escribir en unas palabras mínimas, en tres palabras, sería cuero, cítricos, fresca. Es una fragancia que abre inmediatamente con un cuero bastante sutil, un cuero bastante fresco, un cuero bastante civilizado. No es una fragancia que va a ofender a nadie. Tiene una característica que también es bastante efervescente. Es una fragancia que te da esa impresión de recién salido a la regadera también. Definitivamente es una fragancia bastante masculina y es realmente una fragancia bastante versátil para usar definitivamente para la oficina, para reunión de negocios y para salir a almuerzos donde no quieres interrumpir el sabor de la comida con el olor de tu fragancia. En la piel es una fragancia que realmente va a combinar muy bien con tu pH. Es una fragancia que, otra vez, la nota dominante va a ser el cuero conjugado con los cítricos y un poquito de especias bastante frescas. Es bastante, repito, llena de energía. Esta fragancia, la verdad, que si la tienes a tu alcance y quieres una fragancia que sea tu fragancia de, por ejemplo, cuando no sabes qué ponerte, si tienes una colección de unas 5, 6, 7 botellas y quieres tener una fragancia que te sirva como esa fragancia que va a ser como la llanta de repuesto, digámoslo así, o la fragancia que en inglés se llama Dumb Rich, o la fragancia que va a ser tu fragancia neutra, tu fragancia neutro, ¿verdad? O tu fragancia neutral que sabes que quieres cargar un aroma que va a ser limpio y placentero y no vas a realmente ofender a nadie y no querés realmente hacer ningún, como se dice en inglés, un statement o dejar de mandar signos de que estás en una misión específica, pero querés ser bastante sutil, te quedaría bien esta fragancia de Bench Camuro, lo bueno de esta fragancia que es muy accesible en precio también. La puedes conseguir aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Tiena's Walmart, la presentación de 3.4 onzas como por $25, en algunos lados de descuento las puedes conseguir hasta en $20. Les deseo un buen día el día de hoy, ya saben que si quieren tener esa fragancia neutra, genérica, que va a ser buena para cualquier ocasión, y específicamente para el trabajo, para esas reuniones donde no quieres ser bastante intruso con tu aroma, no dejes de comprar Vincent Camuro Man.